Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 10 de noviembre del 2023, tenemos en Boletín Slavia, Rusia entregará 60 toneladas de ayuda humanitaria a residentes de la franja de Gaza. Dos aviones Il-76 despegaron desde el aeropuerto de la ciudad rusa de Grozny hacia Egipto. Rusia entregará 60 toneladas de ayuda humanitaria a los residentes de la franja de Gaza. El Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso comunicó este domingo que dos aviones Il-76 con la asistencia despegaron desde el aeropuerto de la ciudad rusa de Grozny hacia Egipto. De acuerdo con una publicación en su canal de Telegram, la ayuda se entregará a los representantes de la media luna roja egipcia que por su parte la enviarán al pueblo de Gaza. La carga incluye productos alimenticios, colchones, almohadas y productos de cuidado personal. Excelente noticia, solidaridad en estos tiempos tan difíciles. En la siguiente noticia tenemos, Irán amenaza con asestar un duro golpe a Estados Unidos si no implementa un alto al fuego en Gaza. Teherán considera que Estados Unidos está militarmente implicado en el conflicto. El ministro de defensa iraní, Mohamed Reza, afirmó el domingo que Estados Unidos recibirá un duro golpe si no aplica un alto al fuego en Gaza. Nuestro consejo a los estadounidenses es que pongan fin inmediatamente a la guerra en Gaza y apliquen un alto al fuego. De lo contrario recibirán un duro golpe, declaró. Irán considera que Estados Unidos está militarmente implicado en el conflicto, añadió el ministro. Clarito como el agua. En la siguiente noticia tenemos, Kiev afirma que enfrenta un agujero presupuestario de 29 mil millones de dólares sin la ayuda de Occidente. Según el ministro de finanzas ucraniano, una crisis económica en Ucrania tendría efectos indirectos en la Unión Europea. Ucrania se enfrenta a un agujero de 29 mil millones de dólares en su presupuesto para 2024 sin la ayuda de sus aliados de Occidente, afirmó el ministro de finanzas ucraniano. La preservación de la estabilidad macroeconómica es bastante importante porque además del conflicto tendríamos una crisis económica, declaró el alto funcionario señalando que una crisis en Ucrania tendría efectos indirectos en la Unión Europea. Dinero que agarran, dinero que desaparece. En la siguiente noticia tenemos, canciller indio, Occidente actúa como si todo el mundo apoyara sus sanciones contra Rusia, pero no es así. Subramayanya Yashankar señala que las medidas punitivas son palancas que las economías avanzadas tienen a su disposición y las activan cuando les conviene, acudiendo a las Naciones Unidas cuando creen que sus intereses están en juego. El ministro de Relaciones Exteriores Indios, Subramayanya Yashankar, declaró que los países desarrollados utilizan las políticas de sanciones cuando les conviene, pretendiendo que todo el mundo apoya ese mecanismo cuando en realidad no es así. Comentando la negativa de los países emergentes como la India de unirse a las sanciones occidentales contra Rusia, el canciller señaló que dichas medidas punitivas son palancas que las economías avanzadas tienen a su disposición basadas en mecanismos, poderes y herramientas construidos a lo largo de muchos años y las activan cuando les conviene, acudiendo a las Naciones Unidas cuando creen que sus intereses están en juego, pero actuando como si todo el mundo estuviera de acuerdo con esas políticas de sanciones. Más claro imposible. En la siguiente noticia tenemos, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto según el cual parte de los fondos de inversores extranjeros bloqueados en Rusia pueden canjearse por activos congelados rusos en el extranjero. Como señaló anteriormente el ministro de finanzas de Rusia, Anton Zulianov, hoy más de 3,5 millones de ciudadanos rusos tienen bloqueados activos por valor de 1,5 billones de rublos. Según el Banco de Rusia, primero se crearán las condiciones para desbloquear fondos de inversores minoristas rusos, cuyos activos congelados suelen ser inversiones en valores. Los inversores extranjeros interesados podrán comprar valores bloqueados de los rusos utilizando fondos procedentes de sus cuentas de tipo C abiertas en Rusia. La participación en este proceso será voluntaria. En una primera etapa está previsto desbloquear cuentas por valor de 100 mil millones de rublos que pertenecen a inversores minoristas. En la siguiente noticia tenemos, muere ayudante del comandante en jefe de Zelensky al abrir un regalo con explosivos en su cumpleaños. El hijo de 13 años del fallecido resultó gravemente herido y fue hospitalizado. El ayudante del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania murió en su casa en el pueblo de Chayki, región de Kiev, por una explosión. Gennady Shastikov de 39 años celebraba su cumpleaños el 6 de noviembre cuando sobrevino la tragedia. Por su parte ya han confirmado la muerte de su colaborador en sus redes sociales. Con amigos así, ¿para qué enemigos? En la siguiente noticia tenemos, Lavrov, Occidente decidió destruir la economía mundial para dar una elección a Rusia. El canciller ruso señaló que Estados Unidos está arruinado, arruinando a Europa económicamente, mientras sigue comprando a Moscú materiales críticos, incluido uranio. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró este miércoles que mediante sus sanciones contra Moscú, Occidente decidió destruir la economía mundial para dar una elección a Rusia. Según estimó el canciller, Estados Unidos está arruinando a Europa económicamente, mientras sigue comprando a Moscú materiales críticos, incluido uranio. En realidad, Washington está arruinando a sus vasallos europeos y a su propio complejo industrial militar le da la oportunidad de ganar dinero, aseveró en una reunión en Moscú con embajadores celebrada para abordar la crisis ucraniana. En particular, esto se reflejó en que, según las estimaciones más conservadoras, la Unión Europea perdió hasta 250 mil millones de euros por la vigencia de las sanciones antirrusas, añadió Lavrov. Amiga, date cuenta. En la siguiente noticia tenemos foto conjunta, regalos, dibujo de corazón y juego al escondite. Putin visita un hospital infantil. El centro Dmitry Rogachev, ubicado en Moscú, está considerado uno de los más avanzados a nivel mundial en el tratamiento de enfermedades oncológicas y hematológicas en menores entre 7 días y 18 años. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó en Moscú el Centro Infantil de Hematología Oncológica e Inmunología Dmitry Rogachev, comunicó este miércoles el Kremlin. El mandatario habló con algunos de los menores internados a los que obsequió regalos. Durante su visita al hospital, considerado uno de los más avanzados a nivel mundial en el tratamiento de enfermedades oncológicas y hematológicas en menores entre 7 y 18 años, Putin se familiarizó con la historia clínica de dos niñas llamadas Adilia y Xenia. Mientras Xenia se preparaba para una intervención quirúrgica, Adilia ya se sometió a una operación en la que le extirparon un tumor benigno. ¿Ves lo bien que está la niña? animó el mandatario a Xenia, citado por la agencia TAS. Excelente noticia. Esperanza para esos niños. En la siguiente noticia tenemos, Putin saluda al aliado más cercano de Rusia. El fortalecimiento de las relaciones entre Rusia y Kazajistán beneficia a ambos pueblos, afirmó el presidente de Rusia Vladimir Putin durante las conversaciones que mantuvo este jueves con su homólogo kazajo, Kassin Yomar Tokayev, en Astana. Rusia y Kazajistán no solo son aliados, sino los aliados más cercanos, enfatizó el presidente ruso, subrayando que estas relaciones se han desarrollado durante muchos años. El líder ruso apreció la interacción constructiva entre ambas naciones en el marco de las numerosas organizaciones internacionales. Por su parte, Tokayev llamó a preservar y transmitir a las generaciones futuras los valores inquebrantables de la amistad, confianza y buena vecindad entre las dos naciones. El presidente kazajo destacó el simbolismo de la reunión en vísperas del décimo aniversario del tratado de buena vecindad y alianza en el siglo XXI. Firmado el 11 de noviembre de 2013, asimismo subrayó el gran significado político, incluso histórico, de la visita de Putin. Una hermandad sólida entre los pueblos. Ahora continuamos con la sección cotilleo Slavia. En la primera noticia de cotilleo Slavia tenemos el Kremlin. Solo hay un Putin. El portavoz pospresidencial ruso Dmitry Peskov comentó las especulaciones sobre la existencia de los dobles del presidente de Rusia en su intervención en la exposición Foro Internacional Rusia. Este sábado Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso Vladimir Putin durante su intervención en el evento de la asociación Znanie Conocimiento en la exposición Foro Internacional Rusia, celebrado en Moscú, comentó las especulaciones en los medios de comunicación y redes sociales sobre la existencia de dobles del líder ruso. El vocero declaró que los expertos discuten ahora sobre si el mandatario ruso tiene tres o cuatro dobles y lo describió como algo gracioso. Increíble que la gente crea en estas teorías. En la siguiente noticia de cotilleo Slavia tenemos Mijail Krasnov, el profesor ruso elegido alcalde de Tunja. Yo vine acá para cambiar cosas de fondo. Somos el cuarto departamento más corrupto de Colombia, afirma Mijail Krasnov, alcalde electo de la ciudad colombiana de Tunja, a la vez que comparte sus proyectos para desarrollar el municipio y sacarlo adelante. ¿Cómo un profesor ruso llegó a ser alcalde de Tunja? ¿Por qué se desató toda una campaña de desinformación contra su candidatura a la alcaldía? ¿Qué cambios le esperan a la ciudad? Todo esto en una entrevista que concedió a RT. El nuevo alcalde electo de la ciudad colombiana de Tunja se llama Mijail Krasnov y tiene 45 años. A pesar de haber nacido en Saratov, Rusia, en tiempos de la antigua Unión Soviética, él no duda en afirmar que se siente un verdadero tunjano y que tiene como propósito sacar al municipio adelante a través del turismo. Llegó a Tunja, situada a 115 kilómetros de Bogotá y con una población que no llega a las 200 mil personas. En un intercambio académico en 2008 entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad Humboldt de Berlín en Alemania, donde vivió antes de trasladarse a este país latinoamericano. Me considero tunjano y me siento muy bien, pero nadie me obligó a estar en Tunja. Vine acá porque el destino era esta ciudad. Cuando viajo y regreso a Tunja siempre me siento como en casa. Nunca he querido elegir otra ciudad para vivir, asegura en su entrevista a RT. Curiosa noticia. Con esto llegamos al final de el episodio de esta semana de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.